Esto es la Navidad Hola mis niñas, bienvenidas Bueno pues hoy os traigo mi última propuesta navideña Se trata de este look que es potente Porque así me lo habéis pedido, así que yo os hago caso Y es verdad, tenemos todo el año y todos los días Para ir naturales por la vida Así que hay que aprovechar estas poquitas ocasiones que tenemos Para intentar darle un poquito más de luz, de colorido Y hacernos looks un poquito más atrevidos Así que este es la Navidad Este es el look, espero que os guste Y antes de empezar con el paso a paso Quería aprovechar este vídeo para, bueno esta intro digamos Para pues bueno, que mañana es noche buena, pasado es Navidad Y aunque yo os he dicho que a mi no me hace especialmente ilusión la Navidad Desde hace un par de añitos Pues sí que a vosotras y a muchas de vosotras os hace ilusión Así que simplemente quería desearos unas felices fiestas Que lo paséis muy bien Que estéis rodeadas de los vuestros, las que podáis Y las que no, pues intentad vivirlo lo mejor posible Y bueno, que las que no tengamos ilusión Pues no pasa nada, ya nos llegará la ilusión Tenemos todo el derecho a, ¿no? A digamos, a no estar súper contentas estos días Y bueno, simplemente lo vivimos diferente y ya está Así que simplemente eso Y también quería aprovechar a daros las gracias Porque yo, pues bueno, las que hacemos esto Nos sentamos enfrente de una cámara y muchas veces no sabe si sirve o no sirve Y me habéis demostrado que sí que sirve para algo lo que hago Porque muchas de vosotras estáis suscritas Muchísimas me dejáis comentarios Tanto privada como públicamente No solo comentarios pidiéndome ayuda, consejo O pidiéndome un tutorial Sino simplemente me escribís para darme ánimos O para decirme que os gusto O me contáis vuestra vida en un email Que oye, que me encanta Y yo os cuento la mía Y no sé Que quería daros las gracias Porque, pues bueno Vosotras sí que hacéis que tenga ilusión Al menos por este proyecto Así que muchísimas gracias mis niñas Porque sois un encanto Y gracias por todos los días Darle a me gusta a mis fotos en Instagram En Facebook En Twitter no lo uso mucho Y gracias por darle a me gusta a mis vídeos De verdad que cada vez que veo que hay más me gusta Me hace muchísima ilusión Cada vez que me llega un email De que alguien ha comentado un vídeo mío Digo, ay voy a ver quién es Y llego a casa y me siento Y me pongo a contestaros a todas Así que muchísimas gracias Y feliz Navidad Bueno, lo primero que voy a hacer Es aplicar una prebase En este caso voy a utilizar la de Essence Lo voy a aplicar por todo el párpado superior E inferior A continuación Con esta sombra de la paleta Naked Y con la brocha 239 de MAC Voy a aplicar esta sombra Por el párpado móvil Pero solo en la zona central ¿Vale? No voy a llegar ni al lagrimal Ni al exterior A continuación Con una brocha 217 O cualquier brocha de difuminar Voy a difuminar un poquito Esta sombra Este corte Como veréis Que no se difumina muy bien Voy a coger el tono Tis Que es un topo La brocha Y así marcaremos un poquito más La cueca Con una brocha 217 limpia Voy a coger el tono Foxy Que es un tono piel Y lo voy a aplicar bajo el arco de la ceja Cojo un poquito más de cantidad Y me lo voy bajando un poquito Hacia esta cuenca Que acabamos de difuminar Vamos a empezar a construir nuestro ojito Con la sombra Buster Con una brochita de punta de boli Esta es la 219 Voy a marcar como si fuera La parte externa de un delineado Y abriendo el ojito Vamos a marcar ahí La esquinita de la cuenca Poquito a poco A mi me sale muy bien Abriendo el ojo Porque así se Donde la tengo que marcar Vamos a hacer La llamada V ¿Vale? Poquito a poco La vamos Marcando Y lo que quiero es que quede difuminado En la parte central Cojo 217 Y a difuminar ¿Vale? Hemos marcado la parte externa Nada más Vuelvo a coger sombra Buster Y ahora vamos a marcar únicamente también El lagrimal Y otra vez con la 217 Lo difumino un poquito Vamos a darle mayor intensidad Con un negro Encima Con el blackout De esta misma paleta Y con la misma Orochita de punta de boli Repetimos el proceso Para darle mayor intensidad Poquito a poco No tendremos ninguna prisa Y esta uva La vamos a rellenar un poquito Por aquí Voy a volver a coger La misma brochita 239 Que habíamos cogido antes Y voy a integrar Estos dos colores Para que se vea Más difuminado Vuelvo a coger Una brocha 217 Y vamos a difuminar Vale Voy a seguir dándole Un poquito más de profundidad Vuelvo a coger La sombra Buster Pero esta vez La voy a aplicar Directamente difuminando Con la brocha 217 Voy a volver a coger Una brochita 217 Limpia Y sin coger nada Voy a pasarla un poquito Por el corte Para difuminarlo bien Vuelvo a coger Tono Tis El topo Mezclado Con el tono Vainilla Para ayudar A difuminar Este corte Ahora para darle Un poquito más de profundidad También A la zona del lagrimal Voy a coger Esta brochita Biselada De Cotuns Con la otra vez Con la sombra negra Y voy a marcar Con el ojito abierto La esquinita Del lagrimal Vale Voy a subirlo un poquito Y otra vez Con punta de boli Lo integro Para que quede bien difuminado Solo quiero oscuridad En el lagrimal Y en la parte externa Vamos a dejar Todo el párpado El centro del párpado Sin tocar Vale Con el mismo pincelito Biselado Cojo otra vez Sombra negra Y voy a hacer Un poquito de delineado Muy finito Lo hago con sombra Para que quede Muy difuminado Y poco marcado Vale Simplemente para marcar Más la línea De las pestañas Muy fácil No he aplicado Base de maquillaje Porque fijaros Todo el polvito Que me ha caído Voy a limpiar Vamos con la parte Bonita de este maquillaje Voy a aplicar Un pigmento De los de MAC Este en concreto Es el Tan Y lo voy a aplicar Con la brochita Que viene en la Nequetos Con la parte planita Sintética Y lo voy a aplicar Ahí en el centro Para potenciar Esa sombra Que habíamos puesto Antes Y es que en concreto Este pigmento De verdad Tenéis que tenerlo Es absolutamente Precioso Y lo aplico A toquecitos Volvemos a la brochita Biselada Voy a volver a coger Sombra negra Por debajo De las pestañas Lo que quiero Es hacer un delineado Muy finito No quiero un ahumado En la línea inferior Vale ¿Veis? Lo marco muy finito Ahora con un lápiz negro En este caso Voy a utilizar El graph black de MAC Voy a delinear Toda la línea de agua Con lo que me queda De la brocha De punta de boli Lo voy a pasar Un poquito Sin llegar a ahumar Del todo Por la línea inferior Vamos con la máscara De pestañas Voy a utilizar La false lash effect De Max Factor Comienzo con las pestañas Inferiores Y continuamos Con las superiores Vamos allá Con las cejas Voy a utilizar El brunete De MAC Vamos con el colorete Voy a utilizar Este que es El Warm Soul De MAC Es un colorete Que no da Mucha calidez Al rostro Simplemente nos da Es como un colorete Un pelín amarronado Pero es muy natural Por supuesto Vamos a iluminar También Voy a utilizar Los polvos Soft and Gentle De MAC Con la contour brush Del Lidia Tate Mix Lo voy a aplicar En la sien Y en lo alto Del pómulo Y vamos con los labios Voy a utilizar Este labial De L'Oreal Que lleva Que lleva Por un lado Cacao Y por otro lado Lo que es el color Son permanentes Es un color labio Un poquito más subido Hay que dejarlo secar Y luego Cuando ya notáis El labio muy seco Voy a aplicar O bien el cacao Que viene después O ya voy a utilizar Este brillito De Estilables Esto es la Navidad Esto es la Navidad Sea quien sea Le invade la Navidad Hasta el señor Cascarrabias Que cree Que vive en la soledad Navidad Navidad Mi regalo Eres tú Navidad Mi milagro Está aquí Navidad Mi tesoro Preciado Navidad La familia Se vuelve a reunir Una ocasión para ver Como la gente Se vuelve Del revés Con sus sonrisas cautivas Que ahora Imitan Su niñez Navidad Mi regalo Eres tú Navidad Mi milagro Está aquí Navidad Mi tesoro Preciado Navidad La familia Se vuelve A reunir Una ocasión Para amar Esto es la Navidad Navidad Mi regalo Eres tú Navidad Mi milagro Está aquí Navidad ¡Nos ! Gracias.